Hemos casi asegurado la clasificación a las finales. Realmente se nota mucho la unidad que hay dentro del equipo, ¿eso ayuda también a la hora de jugar los partidos? Sí, ayuda mucho porque si no hay unidad pues ¿cómo vas a meter? A veces con la unidad se meten muchos goles. ¿Qué pensás de ese gol que te encajaste contra el arquero de Franco? ¿Arco a arco? Yo estaba pensado hacer tres partidos, tres veces que estoy intentando hacer eso, pero aún no me salió y en esta vez se me dio, gracias a Dios, y metí en el otro arco. Claro, ¿se podría decir que este es el mejor año de Hernandarias en la categoría sub-18 masculina? Sí. Y digamos que sí, porque el año pasado se nos escapó contra Pilar y teníamos una victoria, o sea que contra Pilar estábamos de lujo y después se nos escapó contra ellos. ¿Qué es lo que tienen Hernandarias que no tienen los demás rivales a la hora de jugar el partido por sobre todo? Huevo, huevo es lo que tenemos y eso, si los próximos rivales quieren ganar, les falta huevo, eso tienen que tener. Huevo, huevo es lo que tenemos y eso, si los próximos rivales quieren ganar, les falta huevo, eso tienen que tener.